Un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Lucha para tener un hueco. Ahora le da toda la vuelta. Jan. Buena jugada por la banda izquierda, a ver si logran capitalizarla. Pelota al segundo poste. Qué buen robo de balón. Fer la maneja en largo. José Carlos. Despeje larguísimo del portero. No, la defensa estaba muy alerta y despejó el peligro. Jan. La mete por ahí. La agarró. Atención. La quiso bombear, pero no le sirve. Mostró gran determinación y convicción, pero no encontró el contacto adecuado. Hay muchas opciones. ¿Quién rematará? Enorme cabezazo. Lo consiguió. Gol, gol, gol. No importa cuántos ni cómo lo intenten, este hombre ha dicho, voy derecho y no me quito. Este futbolista es demasiado para los defensores. Ya lo demostró en esta jugada. Se pusió una ventaja bien rápido. La ha recuperado. Moreno. Entra barriendo. Falta una decisión fácil y justa actual. Le pega, sin problema contactado del portero. No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. Recordemos que así cayó el primer gol. Eliminados gracias a una contundente defensa. ¡Fierrazo descomunal! ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Ahora sí que han encontrado su mejor ritmo. Esta, sin duda alguna, es una definición de otra galaxia. Esto es lo que mejor hace. Estaba a una distancia ideal y tenía el ángulo perfecto. Y dijo, ahí te va. Son dos goles ya sin recibir respuesta. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. La mueve a su derecha. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. ¡Fierra! ¡Peloca al hueco! ¡Qué bien la vio! El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Fierra! Valdez. Aprovecha el espacio abierto. La defensa tiene que replegarse. Pase al segundo palo. ¡Virtoria! Lozano. ¡Pinga el esférico! ¡Y el portero la ha reclamado! ¡Vitoria! 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 Ha sido un corte de jugada espectacular. No pudo conseguirlo limpiamente y es foul. Hay ocasiones en las que la falta genera una jugada completamente distinta y con menos sentido. Busca colarla. Intenta filtrar. ¡Esta es la buena! ¡Qué buena barrida! En una zona muy peligrosa, pero metió la pierna limpiamente. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Young le envía larga. Se emplea a fondo en el costado. Despeja larguísimo del portero. La recupera. Luis Montes. Lozano. La juega a la derecha. La alternativa ahora pasa para ellos. Se tropieza. Falta una decisión fácil y justa al final. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. El equipo levanta muros por toda la cancha. Y ahora ya tiene la pelota. Se escapa. Esto sí que es mucha presión. Busca colarla. Bien pensado. Avanza punto. Avanza punto. Impacto el balón. En todas las escuelas. El gol. El gol. Ese fue un remate sensacional. El gol en tiempo agregado verdaderamente es fantástico. Nadie puede creer por dónde pasó esa pelota. Genial el disparo. Suena el silbatazo. Es momento del medio tiempo. Señor Martinelli, me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante que deja a todos con muchas ganas de más. Sin embargo, ahora veremos a un entrenador que tratará de ejercer mucho mayor control. Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo usando un estilo similar. Ha sido un primer tiempo de buen fútbol en el que hemos visto tres goles y con uno solo de diferencia entre los equipos. Aquí estamos de vuelta para el segundo tiempo. José Carlos. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Valdés. Lo intentaron, pero salieron con las manos vacías. Lozano. Está mostrando mucho valor en esa jugada. Fer. Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido. El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente, por eso faltaba. Tiene suerte, señor Martinelli. No lo mandaron a las regaderas y solo se lleva una advertencia. Se viene el gol, señoras y señores. Levanta la vista desde el lado derecho. Busca opciones. Tiene una linda chance de gol. Le pega desde ahí. ¡Qué golazo! Ahora están arriba por dos. ¿Hay algo más que quieras agregar de este gol? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final. No debe haber una mejor manera de responder a la llamada del entrenador que esta. ¿Alguien lo duda? ¡Qué manera de presentarse! Ya cambió la dinámica del partido. Y será bien merecido. Lo han hecho muy bien hasta ahora. Y estos dos goles de ventaja, me parece, lo representan. ¡Se cae de hambre! Fer. Valdés. La recupera. Busca su delantero. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Va por la banda derecha. Va hacia el centro. Sigue sin conseguir el despeje. ¡Aquí hay mucho peligro! Otra oportunidad para León. Tienen que aprovechar esta oportunidad. Aprovecha el espacio abierto. La juegan por dentro. Intenta despejar. Intenta filtrar. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! La mete por ahí. Busca colarla. ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! ¡Valdés! Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Jugada hacia adentro de Valdés. No pudo encontrar a Julio Furch. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Y acá viene el pase largo al espacio. ¡Valdés! ¡Yung! ¡Ese disparo nos dejó! ¡Buenos! Cualquier cosa que se diga, se quedaría corta ante semejante paradón. ¡La ha recuperado! ¡Y salió el balón! Habrá un cambio. Y mientras, el balón no se pone en juego. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Y ahí va una pelota larga. ¡Fernando Navarro! ¡Fernando Navarro! ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Fue un acierto ir por la pelota el señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. ¡Ahí estaba el peligro! ¡Y ahí está el cubabrazo! Aprovecha el espacio abierto. Forzaron saque de banda. El balón va hacia el otro lado. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Lozano. Luis Montes. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Dos minutos más de tiempo adicional. ¡Aquí levanta! Moreno. La patea hacia adelante. ¡Esto se acabó! ¡El árbitro cierra la carpeta! Salieron victoriosos del choque y los jugadores están eufóricos al igual que sus seguidores. ¡Es Agre、 nena 2. Los Rustos y los agrotamos!